Esta canción la compuse hace tiempo para ayudar a todos aquellos hombres heterosexuales que quieren explorar nuevas vías con su pareja. Estos hombres que quieren dar por supuesto que hay otras maneras de amar. Estoy hablando de romper el monótono día a día conyugal por detrás. Sé que a veces se hace difícil de plantear, pero el tema, lo que viene siendo el tema, entrará mejor si usamos el lubricante de la elegancia y la insinuación. Hoy me gustaría ascender a las cimas de la montaña por el lado sur. Es más agreste, pero dicen que las vistas son espectaculares, ¿no crees? Estoy hablando de... Hacer el salmón en tu río prohibido, baby. Dejar la autopista y tomar la carretera secundaria. Ponerle un parche al pirata del amor. El single está bien, es pegadizo. Pero ¿qué te parece descubrir hoy la melodía alternativa que oculta la cara B? Estoy hablando de... Conectar el UHF del sexo. Cegar al cíclope del deseo. Hacer un birdie en el hoyo número dos. Te lo estoy pidiendo elegantemente. Hoy te quiero amar a contracorriente. Hagamos una entrada donde había una salida. Hoy quiero circular en dirección prohibida. Vamos, vamos a usar la puerta de servicio. Lo sé, no es tan practicable, pero no deja de ser un acceso útil. El feng shui del sexo, nena. Estoy hablando de... Desollinar la chimenea del amor. Chim chimenea, chim chimenea, chim chimenea, chim chimenea, chim chimenea, chim chimenea. Llegar a Inglaterra por el Eurotúnel. The Dark Side of the Moon. Te lo estoy pidiendo elegantemente. Hoy te quiero amar a contracorriente. Hagamos una entrada donde había una salida. Hoy quiero circular en dirección prohibida. Hagamos una entrada donde había una salida. Hoy quiero circular en dirección prohibida. Iván Lagarto, el hombre que me inspira todas mis canciones. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Os lleváis esto? Espera, toma. Toma, un azucarillo. Balas y azucarillos. Ese es mi método, amigos. Por cierto, por cierto, me han dicho que hay una chica del público que tiene una anécdota especial y que le gustaría compartirla con nosotros. Se llama Cristina Cruz. ¿Dónde está Cristina Cruz? ¿Eres tú, Cristina Cruz? Un aplauso para ella, hombre. Voy a subir por aquí. Voy a subir por aquí. Sé que tengo una escalera ahí, pero me gusta... ¿Cómo esto también es mío? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Has entendido la canción? Sí. No lo digo porque ahora vamos a hablar de tu conejo. Y entonces el tema varía un poquito, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasa con tu conejo? Que se llama Berto. Bueno, Cristina tiene un conejo y lo ha bautizado como Berto. Entonces el titular de la anécdota es que tu conejo se llama Berto. ¿Y qué? ¿Cómo se porta? ¿Es cariñoso? Sí, un poco juguetón. Es juguetón, cariñoso. Bien bautizado, Cristina. Muchas gracias.